Música Continuamos en este programa hoy San Gregorio, Azotuaca Ahí va Música 4 de abril 2015 Vamos a bailar Esta noche la cumbia del oriente Si, si Esto para el pituco que como chinga Escucha Ocho Dani Encebrando Todos los mexican pobres Chicos a los cerros Y mis alfados los chustos de Cholula Ya presentes son ¿O quién? Vamos a bailar esta noche Si nos dice el número dos Y vengan los saludos de la yaquilinia celular Oye como dice Ya llegaron los primos forever Hoy están presentes Radicando desde Los Ángeles, California Yanqui madrazo para mi gente De Los Ángeles, California Discos Mari Y aquí con así dice Para primos forever Para mi carnal Para mi carnal el Beto David Miguel Justo Hugo Fernando Paulino Es el Juan El famoso cepillo Sergio Gordo Pablo José Hernán Jorge Y todos los que me faltaron Hoy y siempre con el sonido Desde Los Ángeles, California Pache que sabor Algo de lo nuevo, de lo nuevo Jumbia del Oriente Vamos a bailar Ahí va Vamos a rezo Sí señor Som, 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 som Oye luz de sabor Oye que rico eh Pero que bonito Como dice que dice Vámonos a bailar Víjense sabor Vámonos con la cumbia Cumbia del oriente, sí señor Oye, qué sabores Suave, suave, suave En lo nuevo de los nuevos Esta noche es San Gregorio Asocuaca 4 de abril 2015 Con la presencia de sonido terremoto Mister Robot, el padrante Y su nido Hoy tenemos el saludo Dice aquí para la banda de los caguados Largo Gonzay Abel A CKTP, Estado de México Siempre con el sonido Siempre con el destructor, sí señor ¡Qué paz del desgraciado! Un saludo del oriente, sí señor ¡Adiós! Hoy también el saludo Dice aquí para Primo Suárez Dice y Mari Ya reportándose como siempre En este super programa ¡Adiós! ¿Cómo dice? Escucha como dice Llegaron Primo Suárez Para mi carnal Elberto Miguel Justo Hugo Fernando Paulino Juan Ese es Para mi carnal 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 Con la cumbia De mis amores Juntinos Hoy presenta el disco Es el Disco Es Mari Bueno pues hasta ahí nada más Llegaron Primo Suárez